Saludos, estimadas y estimados visitantes. Mi nombre es Toño y a veces soy profesor, músico rockero y en esta oportunidad una persona que documenta sus viajes. Los invito a acompañarme en esta experiencia de viaje por mi canal de YouTube Que Ver y Hacer. No olvides darle like a este video y suscribirte para estar atenta o atento a más trabajos como este. Para ir al aeropuerto Marco Polo o llegar a la plaza San Marco de Venecia, tienes varias opciones. Mi elección fue en barco, sinceramente, porque no siempre se tiene la oportunidad de moverte en este medio de transporte hacia un aeropuerto. Además, estaba alojado en el centro histórico de la ciudad, por lo que el barco era una opción cómoda y fácil para aquel destino. Tomar un bus, que es una opción más económica, significaba esperar un vaporeto como transbordo, medio que no funciona de madrugada en caso de ir al aeropuerto. De ir a la ciudad y tomar un bus sabiendo que tu alojamiento está en el centro histórico, significaba, sí o sí, también tomar un vaporeto. Pues bien, como medio de transporte y experiencia turística, 100% recomendable. El trayecto demora entre una hora y una hora y quince minutos. Un largo viaje, pero con vistas inigualables. Espero que el video y los datos te hayan ayudado a organizar un futuro viaje sin lugar, o bien, te haya gustado al recordar tu viaje ya realizado. Recuerda comentar, compartir, dar like o visitar la lista de reproducción del país, si te ha gustado mi trabajo o necesitas más información. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!